Amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy vamos a ir a ayudarle a la mamá de ella, que es mi amita, a arreglar su propio negocio. Sí, se llama Jané. Yo ya he hecho videos con ella, ustedes ya la conocen, y ella va a poner su propio negocio. Es un mirador muy chévere, muy bonito, se ve una vista espectacular. Entonces, vamos a apoyarla con lo que más se pueda, que es ayudándole con la manuera a organizar un poco. Entonces, hoy vamos a ir a organizar con ella, sacar un poquito lo que haiga mal puesto, y a ir abriendo espacio para ir viendo cómo va quedando. Así que, ahora les voy a mostrar. Estoy un poco ahogada porque tengo mucha gripa por el frío que hace por acá. Miren esa arcoíris tan hermosa. No se ve casi en el celular. Aquí vamos para arriba. Vean amigos, aquí llegamos a la casa de la amiga. Miren. Es que miren esa vista tan espectacular. Miren. Por allá está ella. A la playa. Obvio. Vean, miren, todo este espacio se va a usar todo. Sino que hay que sacar toda esa checherera. Miren. Toda la checherera para que quede todo ese espacio bien melo. Y allá se va a quemar todo lo que no sirva. Miren. Quieren los chiches ayudar. Vean, aquí en este espacio es que se va a hacer el negocio. Mami. ¿Qué? Ya no más vivo. Ya ves. No, no, no se tiene eso. Allá no meten la ley. No, no. No voy a comer los coches con ustedes. Vaya no. Vea la tabla aquí. Vea la tabla aquí. Esa es de la propia. ¿Para qué? Para colocar un detrero. ¿Cuál? Me va a tocar esa boca. Vamos a ponerle mirador a San Miguel. ¿Para colocar tienda o qué? ¿Mirador? ¿Mirador y tienda? ¿Por qué? ¿Por qué mirador? No, no. Espera que no voy a... Yo voy a... Oiga pero que lo más pronto posible se ve. ¿Para techo? ¿Para techo caer maría? ¿Para techo? Vamos a intentar sacar esto. Pero mientras tanto con el caldo no le pueden servir. ¿Cuál es? No, pues. ¿Este puede ver el letrero? No, pero así es para abajo. No, antes es así. Porque aquí se coloca el mirador. Y aquí la litrica de abajo se vende y se pesa todo eso. Como así. ¿Por qué quieres para buena eso no? ¡No! No, no! No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Salo! ¡Salo! ¿Eso es el cuadro? ¿Qué es? ¿Está quemando? Bueno, ya es el cuadro. Ah, espérate. Oigan, salen aquí donde hay. Bueno, miren cómo va quedando. Es mucho lo que hemos sacado. Miren, está toda la checherera afuera. Pero miren mucho lo que ya hemos avanzado. Y ya va a empezar la quema. Sacar todo lo que nos servía una vez para quemarlo. Y empezar a organizar. Vean, ya como va la candelada. Miren como acá anda chévere. Vean, nos cogió la noche. Y aquí está la futura dueña de tremendo mirador. El mirador San Miguel. Miren. Miren la vista para que hagan lo que a futuro van a venir a disfrutar aquí, vean. Vean. Ya porque nos cogió la noche. Ya porque nos cogió la noche, pero ahí terminamos ya de quemar. Ya se está simplemente recogiendo lo que quedó por ahí en el patio. Pero miren como quedó de bacano. Miren ya como acá anda de lindo. Vean. Vean. Aquí están los niños. Miren. Aquí queda la barrita. Sino que está oscuro y no se ve casi nada porque ya es de noche. Pero miren. Y mírenlo aquí bien para que después a futuro les voy a mostrar como le quedó. Bien, bien hechecito porque ya apenas está empezando. Está improvisando, empezando con lo que tiene. Pero a futuro va a tener un buen negocio bien grande. Ustedes miren. Y miren esa vista. Vean. Amigos. Y eso fue todo. Como ya les mostré esto quedó una elegancia. Apenas está empezando. Y esto va a ser una evidencia este video de los paso a paso que ya va teniendo. Así que después les voy a mostrar cuando ya tenga su negocio. Bien melo. ¿Cierto Janeth? Sí. ¿Se acuerdan de ella? Ella estuvo en un video conmigo. Positivos en todo. Y como yo siempre le he dicho querer es poder. Y si tú quieres puedes. Entonces eso es todo mis amigos. Un beso bien grande. Si no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. Chao. Si les gustó el video dale like. Suscríbete. Chao.